Nada. Mira, vuelve en Locura Inmobiliaria la última feria del 2021. ¿Qué te parece si para saber cómo funciona hablamos con los especialistas? ¿Los especialistas? Exacto, los nuevos propietarios. Ellos compraron su bepa en locurainmobiliaria.com y vienen a contarnos todo. Yo tuve 100 mil soles de descuento. Yo separé mi bepa con 500 soles. A mí me regalaron el estrenamiento. Ellos ingresaron a locurainmobiliaria.com y compraron en bepa de sus sueños. Del 1 al 12 de diciembre. La oportunidad es ahora. La oportunidad es ahora.